En los oscuros y densos bosques de Filipinas, acecha una criatura legendaria y terrorífica. Se trata del Tig Balanc, uno de los monstruos más famosos del folclor filipino. Es un ser horrendo con cuerpo humanoide y cabeza de caballo. Sus extremidades son desproporcionadamente largas, sus piernas terminan en pezuñas y sus manos son como garras retorcidas. Esta criatura se asocia a menudo con bosques densos y zonas remotas, donde supuestamente reside. Sus orígenes se remontan a las antiguas creencias animistas de los pueblos indígenas filipinos. Aunque el caballo no era un animal tradicional de la región, pero con la mezcla de distintas influencias traídas por los colonizadores españoles, se adaptó el folclor de la región. Es una criatura traviesa, a la que le gusta gastar bromas a la gente. Al Tig Balanc le gusta extraviar a los viajeros, haciéndoles perderse en el bosque o vagar en círculos hasta dejarlos exhaustos y desorientados, o incluso atacarles. El monstruo se siente atraído por las mujeres y puede intentar seducirlas. De esta relación puede surgir un nuevo Tig Balanc. Hay muchas formas de protegerse del Tig Balanc. Algunas personas llevan amuletos especiales, otros para evitar sus hechizos, llevan la ropa del revés y también evitan viajar de noche o hacer ruido para molestarlo. En algunas versiones del folclor, el Tig Balanc se describe más como un espíritu o entidad del bosque que como una criatura física. Puede ser una manifestación de las fuerzas de la naturaleza que protege su hábitat y mantiene el equilibrio ecológico.